La infección por el estreptococo beta-hemolítico puede causar serias consecuencias en la salud del recién nacido. Información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. Entre el 10 y el 30% de las embarazadas son portadoras del estreptococo beta-hemolítico, un germen que es inocuo en los adultos sanos, pero que puede causar muchas complicaciones en el embarazo y en el recién nacido. Este examen es relativamente nuevo, apenas las gestantes están dando cuenta de que existe y de que es importante realizárselo. Es un poquito incómodo al momento de realizar la toma de la muestra, pero es muy importante, porque detecta la presencia de una bacteria llamada estreptococos, que puede causar en algunos casos partos prematuros y algunas otras complicaciones. El estreptococo del grupo beta de aparición temprana puede causar infecciones en la sangre, neumonía y meningitis en los recién nacidos. Este examen se toma a las mujeres gestantes a las 36 semanas aproximadamente de embarazo. Es una muestra en la que no deben asistir al laboratorio clínico en ayunas, simplemente deben realizarse un buen aseo genital y venir al laboratorio para la toma de la muestra. La mujer se ubica en la misma posición que cuando van a realizarle una citología vaginal. La muestra se toma de la zona perianal, tomando un hisopado y colocándolo en un medio especial. Se hace un cultivo bacteriano y el resultado se puede obtener en aproximadamente cuatro días. El examen generalmente los médicos lo mandan o las mujeres gestantes se lo hacen por voluntad propia, como por prevención, por saber que no tengan en esa zona la presencia de la bacteria estreptococos, más por eso que porque esté presentando alguna enfermedad o algún signo o síntoma, porque es asintomático. Para proteger a los bebés contra la infección temprana, las mujeres embarazadas, cuyo test haya resultado positivo para estreptococos del grupo beta, deben recibir antibióticos a través de la vena durante el parto. Todos los bebés contra la infección. Muy buenas.